...de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente es coordinadora de posgrado del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y pertenece al claustro académico de dicho departamento. Además es coordinadora de su programa Memoria, Historia y Derechos Humanos del programa Domeico Sociedad y Equidad. Pues si nos hace el favor, doctora, de iniciar su presentación. Sí, ¿quince minutos o diez? ¿Cuánto? Yo diría que como de quince a veinte. Ah, muy bien. Ok, pues quince minutos. Después lo último, ¿no? Sí, voy a partir agradeciendo la mesa por dejarme exponer primero y pedir disculpas de antemano porque voy a hacer algo que odio, pero me voy a tener que ir antes de la discusión porque soy del Comité Directivo de Claxo y tenemos la ceremonia de clausura y tengo que estar en primer lugar y le pedí permiso a la jefa, a Karina, para llegar tarde y me dijo que no. Que de ninguna manera. Entonces voy a pedir disculpas. De hecho, me fui, con eso conseguí la autorización de venirme de una reunión de formación para llegar aquí. Y agradezco mucho la invitación a los compañeros y compañeras del grupo de trabajo de Infancia y Juventud que siempre tienen la amabilidad de invitarme a pesar de que yo no trabajo temas de Infancia y Juventud. Mi campo de trabajo es el tema de las memorias colectivas, los derechos humanos y la resistencia política. Me imagino que la invitación tiene que ver con afinidades de perspectivas, de miradas, de psicologías sociales y también con el tema de la violencia que es uno de los temas de este panel. Lo que voy a hacer ahora es, voy a dar primero el argumento. Lo que voy a argumentar es que en el contexto de la revuelta social en Chile que comenzó en octubre del 2019, hay un uso importante del espacio público en clave de memoria colectiva. Y que los jóvenes, o las nuevas generaciones, porque jóvenes en un sentido muy amplio, las nuevas generaciones se apropian del espacio público en esta clave a través de prácticas que apelan, extrapolan estrategias que son usadas para recordar las violencias de Estado ejercidas durante la dictadura y que sin embargo no son una mera reproducción, sino que son prácticas de reapropiación de imaginarios, símbolos y estéticas que condensan el pasado y el presente. Y un ejemplo es esta foto de Salvador Allende en versión punk, que a mí me encanta. Creo que es un gran ejemplo de esto que estoy diciendo. Entonces, voy a mi argumento central, es que mientras los lugares de memoria que se han construido en Chile y que recuerda la dictadura cívico-militar de Pinochet se centran en el recuerdo de las víctimas, aquellos lugares construidos por estas nuevas generaciones en el marco de la revuelta se configuran y se constituyen en torno a acciones de resistencia frente a un pasado y frente a un presente opresivos y violentos y que se centran también en el tema de la resistencia. ¿Me pueden pasar la diapos? Él es Mauricio Freves. Mauricio murió el 27 de diciembre del 2019, producto de la violencia ejercida contra quienes participaron en la rebelión. Mauricio estaba escapando del carro lanzahagua cuando cayó a una fosa de la compañía de electricidad que tenía agua en su interior, agua proveniente del mismo carro lanzahagua de la policía, y cables energizados. Entonces, lo que cuentan los testimonios es que se electrocuta y sin embargo, los carros lanzahaguas siguen tirando agua mientras él cayó y se está electrocutando, y tiran agua al interior de la fosa y no le permiten ni a los bomberos ni a los colaboradores rescatarlo. El joven Mauricio pertenecía a la primera línea, que bueno, ya es un tipo de manifestación y de protesta que se ha hecho muy famosa, tanto en Chile como en Colombia, que es la forma que le llaman a quienes están provistos estos escudos hechizos, como tapas de alcantarillado, trozos de madera, u otros objetos, y se sitúan entre la policía y los manifestantes con el fin de detener las balas, los balines, perdigones y lagrimógenas con los que se reprimen. Resisten frontalmente por medio de estas y otras acciones, construyendo con sus cuerpos una barrera que permite que la manifestación sea posible, al menos mientras logra la embestida de la violencia policial. Después de la muerte, hay una fecha mal, dice octubre de 2019, debería decir diciembre, después de la muerte de Mauricio y en el lugar en que él murió, los manifestantes y las manifestantes construyeron un memorial precioso. El marcaje de este espacio es muy significativo, no solo porque recuerda la pérdida de este joven, sino porque se encuentra en el epicentro de las acciones de la primera línea. Es uno de los lugares donde la primera línea se enfrenta a la policía y que ya se ocurrió durante meses y sigue ocurriendo actualmente. Tanto en la estética del espacio como los elementos que lo conforman en los significados que expresan, el memorial resulta ser una práctica de memoria en la que se condensan estas estrategias del pasado y del presente. Se condensan aquellos símbolos con los cuales las generaciones de los antiguos nos han dicho en algunas investigaciones que hemos hecho. Los antiguos somos quienes vivimos la dictadura y la transición. Entonces condensan... O sea, yo soy antiguo. Hay unas estrategias en las cuales se condensan entonces estrategias memoriales de otros tiempos y de otras generaciones con nuevas estrategias y sus resignificaciones y que corresponden al contexto actual de esta sociedad chilena en rebeldía. Una de las características que voy a decir, que tienen estos memoriales, porque este es uno, yo voy a trabajar este, que es uno, pero hay muchos otros de estos memoriales construidos durante la revuelta, que son construidos por jóvenes y que tienen varias diferencias respecto a lo que son tradicionalmente los memoriales en Chile y en otros sitios de América Latina y Europa. Por una parte, son efímeros. No tienen una pretensión de permanencia. Hay muchos memoriales de las dictaduras o de las guerras que también resultan ser efímeros, pero no tienen esa pretensión. Tienen una pretensión de permanencia. Lo que pasa es que los destruyen. Este memorial y otros memoriales de este tipo no tienen una pretensión de permanencia. se construyen espontáneamente y se van destruyendo. La policía los destruye cada día y se van reconstruyendo día a día. Pero su reconstrucción no responde a un guión, como sí lo hacen las reconstrucciones de los otros sitios, que llamo lugares de memoria de la dictadura por Chile, pero que se pueden decir de otra manera en otros sitios. Entonces, van adquiriendo su forma a través de distintas intervenciones y de distintos objetos simbólicos que los y las manifestantes van aportando cuando lo van visitando o cuando están ahí en las jornadas de protesta, pero no porque respondan una planificación ni desde el Estado, ni desde una organización, ni desde una asociación. Y si ustedes ven ahí, bueno, no tengo puntero, pero ahí al principio, ese es el de los primeros días, y al principio hay un marco de madera que enmarca la fosa donde él cayó. Pero luego esa fosa la policía la tapa. Entonces ya al siguiente, que debe ser dos o tres días después, no está la fosa de madera. Entonces, cómo el sitio va cambiando y va cambiando, como les decía yo, sin responder a un guión establecido. Se fueron pintando grafitis, pintando, aclamando por justicia, se dejaron flores, se encienten velas, ¿no? Y los objetos que ustedes ven ahí, que no sé si se nota claramente, pero son objetos que usa la primera línea en su confrontación con la policía. Los cascos y las máscaras antigases, estos son casquetes también de lo que hay ahí abajo, son casquetes de bombas lagrimógenas, ¿no? Hay casquetes de los perdigones que van recogiendo, están sus banderas, están los escudos, ¿no? Están las banderas mapuches, las banderas de la diversidad sexual. Hay también apelaciones a diversas luchas y articulaciones a diversas luchas, cosa que también es una característica de estos lugares nuevos, ¿no? Que son lugares que no se quedan en las luchas por los derechos humanos, sino que hacen una articulación con lucha diversa. Pero también tienen elementos que son propios de la memorialización en Chile. Las velas, las flores, ¿no? Y otros que voy a mostrar después. Bueno, el sitio donde murió Mauricio es una esquina. Entonces, el memorial que yo estuve mostrando es una esquina. Y sin embargo, todas las cuadras, las dos cuadras alrededor, se han ido transformando a lo largo del tiempo. Este es un año después, en abril de los... O sea, varios meses después, en abril de 2021, ya tengo una desorientación temporal entre tanta ponencia y tanta mesa. O sea, varios meses después, y se ha ido convirtiendo en un espacio, ¿no? Donde se recuerdan a distintos jóvenes asesinados por los gobiernos democráticos. Entonces, es prácticamente... Son dos calles grandes en el centro-centro de Santiago que están marcadas por el recuerdo a estos jóvenes. Bueno, está Mauricio Frey, pero ahí hay otros recuerdos... Perdón, otros jóvenes recordados, todos caídos en la revuelta. Y como se puede ver, lo que decía antes, son espacios que, a la vez de recordar, son espacios que se van pintando, repintando, que un día se les pinta una flor, otros días se les agrega una foto de recuerdo, otros días se les... Mira, allá arriba se pone un cóctel Molotov, ¿no? Que se pinta en algún momento, y que luego se despinta porque alguien pinta algo encima, ¿no? Y también se articula como espacio de conmemoración con la esquina de donde se llaman a Mauricio Frey, ¿no? En la cual se juntan muchos jóvenes a conmemorar, a cuidarlo, cuidarlo, a pintarlo, a repintarlo, ¿no? Y también a seguir confrontándose con la policía. Y también lo que sucede es que todas las semanas la policía borra estos memoriales y toda la semana los vuelven a pintar. También aquí una de las cosas que se puede ver es cómo con la cara de Abel Acuña, que también es un asesinado por la democracia y el llamado de la libertad de los presos políticos, ¿no? Está, y ahí lo agrandé un poquito, está esta pancarta que tradicionalmente se ha usado desde los años 70 en la búsqueda de los detenidos desaparecidos y las detenidas desaparecidas. Entonces, como pueden ver, se articula estas prácticas de memoria con estas otras prácticas de memoria de las generaciones de los padres o de las madres de los detenidos y las detenidas desaparecidas que buscaban a sus familiares en esa época. También la bandera Mapuche, ¿no? y algunas alusiones a otras canciones. Como les decía, estos no son los únicos espacios, pero tienen estas características. Ahí está la esquina, la esquina que vieron antes con las flores, ahora está así. Esta foto es de abril del 22. Ahora está así la esquina que vieron con las flores y con los objetos ahora está así, pintada. Y es la que hace esquina con las otras fotos, las otras pintadas. Bueno, en resumen, lo que voy a decir, y después voy a mostrar brevemente algunas imágenes de otro lugar para que vean que hay muchas similitudes entre estos sitios, que estos lugares son construidos por nuevas generaciones y tienen elementos similares y también diferentes con los otros lugares de memorias de la dictadura, ¿no? Son lugares espontáneos y cambiantes a diferencia de los otros, ¿no? O sea, su proceso de construcción, de gestión y de cuidado no responden a una acción planificada de organizaciones formales, son productos, como sí lo son los otros sitios, son productos de una acción coordinada, pero espontánea, de una diversidad de actores y actrices sociales que se apropian de los espacios, reconstruyéndolos cuando son destruidos y borrados por las autoridades y la policía sin pretender volver a hacerlo igual. Y eso es bien interesante, porque no pretenden tener una sola memoria que se plasme en el lugar, sino que son abiertos, es como un collage, que son abiertos a la escritura en la pared de quien quiera aportar con su versión de lo ocurrido. En segundo lugar, son diversos y plurales, a diferencia de los lugares de memoria de la dictadura. No presentan un discurso unificado, sino la coexistencia de una pluralidad de voces y sujetos. No promueven interpretaciones guionizadas, no tienen un relato preestablecido, sino que construyen memorias abiertas y que están constantemente siendo transformadas, cosa muy distinta a lo que uno ve en los museos de memoria, por ejemplo. No subsume a los sujetos en una sola voz, como suele ocurrir con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en los lugares de memoria de la dictadura, sino que conforman sujetos plurales y diversos. Son efímeros, no permanecen en el tiempo, se saben temporales y cambiantes, y son construidos con elementos de uso cotidiano que son reemplazados por otros elementos de uso cotidiano de manera incesante, porque llevamos dos años y medio con pandemia entre medio y el lugar sigue existiendo, muy diferente al inicial, pero el lugar sigue existiendo y sigue siendo usado. Cuarto lugar, son autogestionados. O sea, son productos de prácticas de resistencia que se dan en lateralidad o en conjunto a las resistencias frontales al poder, acompañan a las resistencias frontales, no constituyen en sí mismos una resistencia frontal, pero acompañan y complementan a esta resistencia frontal en esto que Pilar Calveiro llama las resistencias laterales o la resistencia silenciosa. Otro elemento es que no existe en estos sitios ningún tipo de diálogo o de negociación con el Estado, ni con ninguna figura, ninguna autoridad y ninguna institución. Son completamente autogestionados, no se le pide permiso a nadie para construirlos, no se pide financiamiento y no se pide apoyo de ningún tipo. Y en último lugar, que es lo que me parece más interesante a mí, que a diferencia de los otros lugares, es que construyen memorias resistentes. Es decir, se trata de lugares que buscan recordar prácticas de resistencia que se están desarrollando actualmente en diálogo y en articulación con luchas políticas del pasado. Aunque hacen referencia al dolor y a la muerte y a las víctimas de la violencia, destacan el contexto de resistencia en el que estos hechos se produjeron, haciendo un llamado a continuar con la rebelión. Su desplazamiento, su plazamiento no se restringe a los lugares donde se ejerció la represión, sino que son señalamientos de espacios de resistencia. También decir que una de las mayores quejas o demandas de los lugares de memoria de la dictadura es la falta de apropiación y de agencia que los jóvenes y las jóvenes tienen respecto de esos lugares. Y creo que es muy interesante que los jóvenes han construido sus propios lugares, con los cuales muestran no un olvido del pasado, sino que buscan una repropiación y una resignificación del pasado. Bueno, para que no piensen que es el único, voy a mostrar en un minuto dura unas fotos del Centro Cultural Gabriel Mistral, que es un centro cultural que está muy cerquita del espacio, que también está en el centro de Santiago, y que fue utilizado como espacio de atención de heridos durante la revuelta. ¿La pueden? ¿Es un videíto y tiene música? Si la pueden, sería fantástico. ¿No, no se puede? Bueno. Si no se puede, termino aquí. ¿No? ¿En la misma diapos pones el play? Es la última. ¿Voy yo? ¿Voy yo? Bueno, creo que si quieren... Bueno, creo que una cosa, no se escucha la música que es interesante porque una de las grandes, por eso también me imagino que ustedes lo habrán escuchado en las redes y visto en las redes, una de las grandes reapropiaciones simbólicas también que se ha hecho, no solo son las imágenes, los símbolos, sino que también otras producciones culturales y en eso la música ha sido muy importante, como se han construido diversas versiones, ya sea más cercanas al punk o al rap o al metal, versiones de canciones de Víctor Jara, versiones de canciones de Quilapayún o versiones tradicionales, la recuperación de los prisioneros, se configuran las bandas sonoras de la revuelta, acompañando estas resistencias frontales y construyendo lo que nosotros hipotetizamos o pensamos, que constituyen también resistencias culturales que también corresponden a este conjunto de resistencias laterales que caminan de la mano de estas resistencias frontales que se dan a la dictadura y... perdón, eso fue un lapsus, que se dan a las violencias policiales actuales. Bueno, y decir que, no sé si ustedes han visitado Santiago en este último tiempo, el centro de Santiago ha cambiado mucho, la fisionomía del centro es muy distinta, no está tal cual están estas fotos, pero algunas de estas fotos son actuales, yo fui en abril, mayo a sacar fotos para que no sean las mismas fotos de ese tiempo, y que quede como que las fotos de la revuelta son las marcadas, sino que siguen habiendo, cada viernes siguen habiendo manifestaciones, siguen habiendo confrontaciones con la policía, siguen habiendo muertos, siguen habiendo resistencias, y esto sigue vivo. Bueno, muchas gracias. Sí, agradecemos a la doctora Isabel Tipper por su presentación, y seguimos con Alfredo Nateras Domínguez, que nos visita de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, México. Es doctor y maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, UAMUNO. Maestro en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Especialidad en Coordinación de Grupos Operativos, EIDAC. Licenciado en Psicología Social por la UAMUNO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2. Profesor Investigador de Tiempo Completo de la UAMUNO. Uno, sus líneas de investigación son culturas e identidades juveniles, las significaciones de los cuerpos, imaginarios de las violencias y la muerte, y el uso social de drogas y espacios del divertimento. Si nos hace el favor, doctor. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos y a todas. Para nosotros, específicamente del lado de las memorias sociales, que también son afectivas, mexicanos y latinoamericanos, el día de hoy, 10 de junio, es un día cruento, hace 51 años, después de la masacre del 68, el gobierno siguió sistemáticamente con sus instrumentos, en este caso que podemos decir también de estrategias de juvenicidio, en función de que reprimió una manifestación de jóvenes, muchos desaparecidos y asesinados, en una manifestación pacífica. Entonces, en ese sentido, curiosa y paradójicamente, nos toca una mesa que tiene que ver con el asunto de estas temáticas. Agradezco la invitación a este evento a mis colegas de Flaxo, especialmente a María Camila Espino, quien coordinaba esta mesa o tiene este eje de análisis, deseándole pronta recuperación. Es una colega colombiana que fue intervinida quirúrgicamente hace poco. Un placer también, entonces, compartir este panel con mis camaradas. Ya está muy en desuso esta expresión, pero hay que resignificarla. Mis camaradas, amigos y amigas y conocidos. El doctor Hugo Moreno, el doctor Cález Feiza, la doctora Marisa Ferrer, la doctora Isabel Piper. Y por extensión, mirándolos, ya que finalmente, después de dos años, dos años y medio, podemos estar en un espacio presencial, todos los que están aquí de colegas. Lo que voy a plantear de manera muy esquemática, descriptiva y fugaz. Se circunscribe o se ancla a las discusiones y reflexiones dentro del grupo del seminario de estudios denominado Narrativas de las violencias de y desde América Latina, de los cuales varios y varias colegas que están acá forman y formamos parte. En ese sentido, a mi exposición le nombré, porque siempre hay que ponerle un nombre, que a uno lo acarrean todo el tiempo, ya mándenos su nombre. Entonces, lo primero que se le ocurra es jóvenes, migración, encierro y violencias. Lo cual y la cual se configura a partir de cuatro ejes vinculados entre sí. La MS-13, la Mara Salvatrucha y el B-18, el barrio 18, que ya se dividió con los revolucionarios y los sureños. El segundo eje es los encierros, las violencias y las migraciones. El tercer eje tiene que ver con las narrativas y los discursos construidos desde los Estados Unidos 2017 en la voz de Trump y su orden de exterminio. Y la cuarta, rápidamente, una situación contemporánea en El Salvador, en la administración de Bukele, de 2020 a 2022. Esta es una exposición, un trabajo elaborado en estos días rápidamente, con mi asistente José Juan, psicólogo social, a través de las fotografías que ya van más rápido que mi exposición, y de notas periodísticas. Lo primero que entonces es la MS-13 y el barrio 18. Aquí simplemente anotaría lo siguiente, recordar que está construida con procesos de migración, una migración forzada, a finales de los 70s y lo que hace los 80s, incluso los 90s, hacia los Estados Unidos, especialmente Los Ángeles, California. En otras palabras, la MS y el barrio 18 y demás se configuran en los Estados Unidos, no en Centroamérica. Lo segundo importante son estrategias familiares en términos de la migración forzada para salvaguardar a esas generaciones infantil o juveniles amenazadas por el asunto de la guerra, reclutados por el ejército y o por los revolucionarios. Ahora la amenaza es que están siendo también reclutados por el crimen organizado. ¿Por qué se migra o se está migrando o se sigue migrando? Creo que estos ejes todavía se mantienen, habría que repensarlos, darles una vuelta de nueva cuenta, pero ahí está la precarización de lo que tiene que ver con la vida, la vida económica, la vida social, la vida cultural. Las violencias estructurales, que ahí están, incluso se habla mucho de culturas, de violencia y de muerte. Los gobiernos autoritarios, que ahora creo que nos sobran en América Latina nombrarlos, y demás desde los esbozos de quizás Andrés Manuel hasta llegando hacia Bolsonaro y compañía. Y la desesperanza, ¿no? En términos de los estados afectivos y emocionales. Y creo que esta es una categoría muy importante a considerar. ¿Qué tanto las emociones y los afectos vienen siendo una categoría psicosocial de lo político? En términos a la solidaridad, en términos a la desesperanza, pero al mismo tiempo también de lo festivo. Creo que esto es otro marcaje que sigue ahí, en México, con sus rostros y pesituras y especificidades de cada país, en Centroamérica principalmente y el Caribe. De tal suerte que creo que las migraciones forzadas es una dimensión o una categoría, un articulador o un ordenador sociocultural, para entender y comprender dentro de la cónclave, de la matriz de lo que estamos trabajando con el asunto del juvenicidio. El juvenicidio tiene que ver con la precarización de la vida tal cual, la vida cotidiana, la vida social, pero con sus rostros y componente que son estrategias del gobierno y de las instituciones, estrategias sistemáticas y permanentes en términos del aniquilamiento por la condición de ser jóvenes. O sea, en México, como en América Latina y el Caribe, es muy fácil morirse de joven por la condición de ser joven, independientemente de que seas hombre o mujer o transgénero, no solamente heterosexual. El segundo eje tiene que ver con, bueno, todavía esto es del primer eje, entonces ya me lo adelanté al primer eje. Entonces, el segundo eje tiene que ver con el asunto del encierro, ahora denominado como los privados de la libertad para ser académicamente correctos y no nombrarle presos. Entonces, es otra configuración que puede explicar, por ende, esta matriz teórica que estamos trabajando del juvenicidio, que también lo podemos ligar con otro concepto para dialogar que tiene que ver con el concepto de UEMB, de la necropolítica, el necropoder o la vida nuda, hagan ven, hagan ven, ¿verdad?, compañía. Entonces, de ahí creo que también recuperar a Foucault en términos de, o sea, hay que volver a releer y resignificar a los clásicos, para ver qué tanto nos pueden dar claves de comprensión contemporáneas, no solo de sus instituciones totales, sino de que por ahí, él hablaba de que los espacios del encierro son máquinas de muerte. De ahí el Estado y sus instituciones, creo que está clarísimo, siguen administrando en México, en América Latina, quién vive y quién muere. Pero esto es más sofisticado, es más fino. Se trata de cómo se vive y cómo se va muriendo. O sea, cómo se está viviendo y cómo se va muriendo. De poco a poco, de gota a gota, una suerte como de muerte social en vida. Y me parece que en ese sentido, también, el asunto de los espacios del encierro, en el caso, por ejemplo, mexicano, tenemos dos grandes vertientes que tienen que ver con, justamente, estas estrategias, no solo de discriminación. Si lo quieren pasar un poco más rápido, no solo de discriminación, sino que son también estrategias en relación a ir, ir poco a poco, aniquilando la cuestión como identitaria o identitaria social, y que se inscriben en los cuerpos, en las corporalidades. De tal suerte que, en ese sentido, también, en los espacios del encierro, se están dando estrategias de lo que Venezuela le llama como resistencias de lo que tiene que ver con la biocultura. Es decir, estrategias corporales a partir de las cuales resistir estas situaciones. El otro aspecto ligado con esto es, justamente, me parece, este es un marcaje importante, cómo se ha construido, se sigue construyendo esas narrativas, o esos discursos hegemónicos, desde lo que tiene que ver con, recordarán, 2017, toda la lanzada de Donald Trump y su orden de exterminio. Si lo pueden ustedes pasar, porque creo que le pusimos un tiempo muy lento, entonces, creo que llevo más rápido. Esta, justamente. que tiene que ver, justamente, con todo el asunto de lo que hace a Donald Trump, el expresidente, y toda su narrativa en función xenofóbica, toda su narrativa contra los migrantes y con las pandillas. Se instalaron razias tremendas, violando todos los derechos humanos posibles, habidos y por haber. en relación a construir esta narrativa de considerarlos terroristas, de considerarlos como de los que son los causantes de los males en el gobierno de Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, y que es muy igual la construcción narrativa de la ultraderecha como en El Salvador. En términos de que se sigue diciendo, claro, no son palomitas del señor tampoco, pero se sigue diciendo que son los únicos responsables. Entonces, en ese sentido, toda esta configuración fue creando y sigue creando un clima nada favorable. Ustedes están viendo aquí imágenes, ¿no?, en términos de lo de el encierro. Y que esto tiene una liga, porque hay que recordar que los Estados Unidos es el que ha sostenido al gobierno salvadoreño en toda su estrategia de necropolítica. Ellos fueron los que formaron en las escuelas de las Américas a el ejército que después conformaron una, digamos, una célula de los caidiles que fueron los sanguinarios más sanguinarios y que después trabajaron y siguen trabajando para los carteles mexicanos. Entonces, en este sentido, justamente, todo este discurso y toda esta cuestión que están viendo, ahí está, ahí está también en lo que tiene que ver con el asunto como de los imaginarios colectivos y los estados de ánimo, porque hay que ver, por ejemplo, en el caso ahorita de El Salvador, Bukele tiene como el 80% de aceptación en términos al estado de excepción y esto es muy interesante porque la situación, recordar contemporánea en El Salvador, que ahorita van a ver algunas imágenes, recordar que Bukele llega al poder en 2019, llega con este discurso, digamos, se le reconoce como un discurso interesante, que además lo hace a través de Twitter todo el tiempo, de sus redes sociodigitales, es donde más se comunica, en términos de una narrativa, un discurso de nueva cuenta anclado en la construcción de un chivo emisario, de un enemigo público, en este caso la MS y el barrio 18, de una narrativa de la ultraderecha o de lo que le llaman el populismo conservador. y las primeras implementaciones fueron en 2020, recordarán. En 2020, él encierra, cuando ya se había negociado que esto no era viable, encierra las pandillas en el mismo celda, ¿sí? en 2020 y con medidas de violación de derechos humanos. Después, ahora, ya están viendo las fotografías de lo que tiene que ver el 2022. Aquí es bien interesante porque aquí está una de las tensiones, es el uso político de la violencia en función a la negociación que hizo Bukele con las pandillas. Todos los gobiernos salvadoreños, ¿sí? hasta junes han hecho negociaciones con las pandillas. Entonces, ese es un contubernio que en algún momento se quiebra como se está quebrando en este momento. Y en este momento yo creo que aquí repensar el asunto del encierro, en este caso, como otro dispositivo en función del juvenil. De tal suerte que lo que están viendo acá es que lo que se sabe, porque además lo tienen muy controlado de lo poco que sabemos, son de diarios extranjeros o agencias internacionales, AFP, por ejemplo, o El País, o los periódicos de La Jornada o del Heraldo de México que acá están documentando. Pero está como muy clarito. Este pacto se rompió por traición del gobierno en una negociación que estaban haciendo y detuvieron a uno de los palabreros o varios de mayor jerarquía. Algunos de ellos ya no están en el país, ya salieron. Y entonces, por eso, los niveles de violencia bajaron por el pacto que había hecho con las pandillas. Al quebrarse esto, la Mara manda una señal. Para ellos, la Mara es una traición y la traición siempre se paga con la muerte. Entonces, empezaron las ejecuciones y subieron los asesinatos. De ahí, entonces, se está en un estado de quiebra de Estado. Se está en un estado realmente de la necropolítica y se está en una situación en términos de una violación de los derechos humanos más allá de lo imaginado. Se está documentando ya algunas ejecuciones al interior, se está documentando ya desaparecidos. Los familiares no pueden ver a sus familias que están encarceladas. Algunos no saben dónde están. Y el pronóstico es muy, muy desfavorable. Y concluyo con algunas reflexiones que yo creo que tenemos que tensar y tenemos que, es decir, 15, 20% de la violencia la hacen las maras o el barrio 18, más o menos, 20%. El 80% ¿quién? Los cuerpos de seguridad del Estado, los paramilitares, empresarios que contratan o los de limpieza social. Segundo, ¿por qué Bukele tiene tanto estima y más que nada el 80% en un estudio de la UCA, un estudio de opinión que apoya esta situación? ¿Qué tanto ya una parte de la sociedad salvadoreña está cansada de tanta violencia generada por las propias pandillas que sí la generan? Control de territorios, la renta y todo lo que. Y que en ese sentido está o qué nos quiere decir eso, qué es lo que no estamos mirando o por qué una parte de la sociedad brasileña le da el voto a Bolsonaro. Entonces, en ese sentido, un ultrafascista, entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahí hay algunas cuestiones. Y termino diciendo que el panorama no es nada fácil, no solo en este caso paradigmático si en el caso mexicano en términos de la violencia en nuestro país se ha desbordado. Somos una sociedad creo que muy doliente, más de 100.000 desaparecidos, uno de tres son jóvenes y uno de dos son hombres. Entonces, creo que la academia, tenemos que repensar la academia, en el caso mexicano lo digo, creo que la academia tiene que ser más activa siendo más activista con los activistas. Gracias. Muchas gracias. Me acaban de comunicar que se suspende el panel de cierre hasta el día de mañana con lo cual vamos a tener más tiempo para las presentaciones y para la discusión posterior. Vamos a seguir con el programa. El siguiente ponente que nos acompaña es Carlos Feiza de la Universidad Pompeu Fabra de España, Cataluña, Catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, doctor honoris causa por la Universidad de Manizales, Colombia, especializado en estudios de las culturas juveniles. Ha llevado a cabo investigaciones sobre el terreno en Cataluña, México y Colombia. Entre sus libros se pueden destacar de Jóvenes Bandas y Tribus de 1998, Global Youth 2006, Youth Space and Time 2016, La Imaginación Autobiográfica 2028 y El Rey Diario de Un Latin King 2020. Es miembro del Grupo de Investigaciones Consolidado en Juventud, Sociedad y Comunicación Ovis.com y Director Científico de la Cátedra Regeneration en la actualidad es investigador principal del proyecto TransGAN financiado por el European Research Council. Si nos hace el favor, doctor. Buenas tardes, gracias. Un gusto hablar después de mis colegas y amigos Isabel y Alfredo y antes de Hugo y Marisa, perdón. Aunque hablemos de temas tan duros y tan graves como el que ya esta mañana Rosana Reguillo avanzó en la conferencia inaugural. Voy a empezar justamente conectando con el tema de la conferencia de Rosana en Mundo, Ambiente y Fractalidad y el título de este pan es Mundos Violentos y Nuevas Generaciones. Hablamos por tanto de mundos ¿de qué mundos? ¿O de submundos? Hablamos de la violencia como parte del ecosistema ¿no? El mundo ambiente es en América Latina y más allá un mundo que contiene la tecnología y a la producción de la muerte y lo fractal que en la definición de la Wikipedia es un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes escalas si lo aplicamos al juvenicidio que es de lo que estamos reflexionando podríamos decir que en efecto el juvenicidio es un buen ejemplo de la fractalidad puesto que de manera fragmentada y aparentemente irregular se repite a distintas escalas locales estatales y transnacionales del Estado de las políticas públicas pero también del contraostado o de la paralegalidad prácticamente en todo el mundo recuperando algunos conceptos que con la red de juvenicidio que hemos ido conformando con algunos de los participantes en esta sesión y algunos de los que no han podido venir como el mismo José Manuel Valenzuela recordaré que en el principio fue la noción de biopolítica local-tugulciana entendida como la como la capacidad del poder para controlar la vida de las personas en este caso de los jóvenes lo que se traduce en dispositivos corporales de disciplina y control la segunda noción es la de necropolítica en la línea de Enver entendida como la capacidad del poder o de los poderes para controlar la muerte lo que se traduce en disposición legítima legítima y en una economía de la muerte la tercera noción sería la de bioresistencia entendida como la capacidad de contestar y plantear alternativas a los epistemes biopolíticos y necropolíticos dominantes lo que se traduce en artes de resistencia que de algún modo el ejemplo de Chile y esta mañana en los ejemplos que nos han explicado en Colombia evidencia y en los últimos tiempos y la conferencia de Rosana lo mostraba la cuarta noción sería la de necromáquina entendida como las tecnologías para producir y justificar la muerte de las personas y en este caso de los jóvenes y también la contramáquina que serían las tecnologías que desde la sociedad civil o desde la academia como reclamaba ahora Alfredo intentamos producir o gestionar para producir conocimiento y para producir también acciones contrarias que disminuyan o que eliminen la muerte injustificada de los jóvenes no voy a seguir con la teoría puesto que de eso ya sabemos mucho sino que voy a hacer un breve tour yo no me centraré en un único lugar sino que a partir del proyecto TransGang que dirijo que es un intento de investigar las pandillas juveniles ese gran objeto que muy cerca de aquí en El Salvador el presidente ha convertido casi en el tema número uno de su discurso presidencial que tuve ocasión de ver en vivo y en directo la semana pasada el discurso del Estado de la Nación el 95% del discurso se dedicó a la guerra de las pandillas que estamos a punto de vencer en la línea de lo que Alfredo que conoce mucho más que yo el contexto salvadoreño ha estudiado sino que voy a hacer un TransGang es un proyecto que intentamos investigar las pandillas no tanto como productoras de violencia sino como resistentes a la violencia como formas de mediación como agentes activos en las alternativas a la violencia y lo hacemos en 12 ciudades del sur de Europa del norte de África y de América Latina que incluyen San Salvador Medellín Santiago de Cuba y Chicago en los últimos meses después de la pandemia después de este encierro más o menos obligado al que nos hemos visto sometidos los últimos años en los últimos meses he podido hacer breve recorrido sobre cómo hoy en día la práctica política del juvenecidio es algo universal en primer lugar en San Salvador solo evocar digamos no añadir nada a lo dicho por Alfredo pero sí que tras hablar con distintos en la última semana con agentes sociales con ONGs con organismos internacionales con investigadores e investigadoras y con jóvenes activistas en contra de la persecución de la juventud la situación la sensación por una parte es de una enorme frustración y de imposibilidad o de inseguridad de plantear alternativas puesto que el discurso presidencial en este caso debe reconocerse que ha sido exitoso en cuanto a su expresión pública y publicitaria el tema obviamente vende vende mucho aunque no tenga a menudo nada que ver con la realidad el hecho de que se haya detenido 39.000 jóvenes supuestamente pandilleros aunque todos los que hemos hablado sabían que más de la mitad o ni siquiera dos tercios no son no tienen nada que ver con las pandillas pero el simple hecho de ser joven pobre y tener un tatuaje ya es motivo suficiente para ser detenido y todo lo que la construcción biopolítica de la cárcel el presidente presume de que va a construir la cárcel más grande de América Latina después de haber construido el estadio más grande de América Latina y no sé qué más grande así y el paraíso del bloc de la moneda de la moneda digital del bitcoin bitcoin city que es el gran va a ser el gran emporio sabemos que el bitcoin también es la la moneda de la criminalidad organizada que no son necesariamente las maras o las pandillas sino que son es otro tipo de criminalidad que se confunde con ellos sin embargo digamos para dar una leve esperanza el último día pudimos hablar con agentes juveniles con otro tipo de mentalidad y con otro tipo de sensibilidad sabiendo que frente a la construcción estatal del juvenicidio no es imposible luchar cara a cara sino que deben encontrarse técnicas y estrategias más inteligentes y más fractales valga la redundancia para penetrar y para conseguir que este 90% de apoyo a la mano dura tiene sus grietas y de hecho cuando la misma encuesta de la UCA cuando va más allá si le preguntan a la gente bueno usted está de acuerdo en que te detengan sin causa abierta o si estás de acuerdo en que controlen tu teléfono celular o si están de acuerdo en que te puedan vigilar con el Pegasus que Israel ha universalizado ya el apoyo es mucho menor y obviamente si al final detienen a tu hijo o a tu vecino o a alguien a quien conoces pues ya el rechazo es mucho mayor como está sucediendo que están incluso deteniendo a jóvenes estudiantes de clase media simplemente porque pasaban por allí y tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado segunda etapa de mi ruta juvenicida Medellín Medellín fue en los noventas el prototipo de la muerte de los jóvenes o del joven sicario fue en parte lo sigue siendo pero también en Medellín donde estuve hace dos meses se ha en algunas comunas de Medellín no solo como la comuna 13 sino como tantas otras se ha construido un sinfín de ejercicios de alternativas que a través sobre todo del arte la cultura y el arte siempre hemos dicho que es el mejor instrumento para prevenir y para cometer el juvenicidio en alianza entre movimientos juveniles informales ONGs y también en algún momento con el apoyo de la municipalidad cuando las elecciones lo permitieron en este sentido no es solo una cuestión de una tasa de homicidios una rebaja de la tasa de homicidios sino una conciencia pública que se va creando y que por primera vez veremos que pasará en las próximas semanas en las elecciones presidenciales la movilización de muchos jóvenes para votar cuando nunca habían votado es un indicio de que el juvenicidio no es una condena sino que es una lucha constante que exige la participación activa de todos tercer ejemplo Ecuador también estuve hace poco para presentar un libro sobre los Latin Kings la biografía de un líder pandillero es una situación terrible porque en este caso hubo varias masacres en las cárceles más de las que se poco curiosamente cuando hay una masacre en una escuela de Estados Unidos se habla enseguida en cambio cuando hay masacres en las cárceles ecuatorianas a menudo pasan como algo normal se normaliza esta violencia que derivaron en un asesinato en un acribillamiento que hubo conoce bien del líder de una facción de los Latin Kings que había protagonizado o liderado la constitución de una organización social en la época del presidente anterior del presidente Correa la corporación de reyes y reyes latinos con consecuencias muy graves a nivel transnacional puesto que los Latin Kings están presentes en Ecuador pero también en Chicago en Nueva York en Barcelona en Madrid en Milán y obviamente enseguida la noticia circuló y generó un miedo muy grande y cómo reaccionar frente a eso obviamente la primera reacción fue pues mano dura vamos a por ellos y culpando tanto a las víctimas como a los victimarios se persigue cuando se asesina en este caso en los Latin Kings también se les persigue puesto que son todas las pandillas no se asigna a ninguna de ellas aunque en este caso quien está detrás no son las pandillas strict to sensu sino que son las corporaciones criminales que se confunden con las pandillas que se identifican con las pandillas cuando lo que las diferencias que las pandillas no tienen poder y en cambio las organizaciones criminales suelen estar conectadas con grupos de poder económicos y políticos muy potentes cuarta etapa Madrid y Barcelona en Madrid hubo en febrero dos asesinatos en este caso de pandillas que nosotros estamos investigando DDPs y Trinitarios de origen dominicano supuestamente por unas venganzas que ya venían de hace tiempo que generó una campaña mediática alucinante increíble durante cada día nos llamaban de cuatro o cinco medios de comunicación obviamente con este discurso de que el problema es la mano dura cuando curiosamente en Madrid desde hace diez años la mano dura es lo que se ha aplicado siempre en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular de Derechas y desde el 2006 se optó por una medida estrictamente policiales y penales por la figura de la asociación ilícita que antes aplicaba solo al terrorismo y desde ese momento se aplicó prácticamente a todas las pandillas juveniles empezando por las bandas latinas casi nunca curiosamente se aplicó a las pandillas de extrema derecha las bandas neonazis no fueron perseguidas en casi ninguna situación y al cabo de un mes hubo un tercer asesinato en un fin de semana se pusieron 1500 policías en los barrios obviamente no en el centro ni en los barrios burgueses sino en los barrios obreros en los barrios donde hay migración y una detención de más de 200 jóvenes no son los 39.000 de El Salvador pero bueno proporcionalmente creó una enorme alarma social y hoy mismo me han recibido un mensaje de la asamblea de Madrid que es el parlamento de Madrid porque se ha creado una comisión de estudio de la violencia juvenil y se nos ha convocado y curiosamente nos convocan tanto los grupos de izquierda como los grupos de derecha se han dado cuenta de que la mano dura en realidad pues no les funciona y que tienen que buscar alternativas para combatir esta situación el sexto perdón el sexto la sexta etapa es Tánger y Melilla donde estuvimos en el marco del proyecto Transgang hace unos meses ahí el juvenicidio se da en el mar no se da en el río grande ni en la frontera el mar el Mediterráneo en este caso es donde mueren anualmente centenares de miles de jóvenes norteafricanos y subsaharianos pudimos seguir la vida de los jóvenes de la calle los jarraga tal como se les denomina que son los menores que intentan cruzar el Mediterráneo y llegan menores de edad a Europa solos los llamados menas menores no acompañados y cuando llegan a Barcelona o a Madrid o a Sevilla se buscan la vida pero también reciben el rechazo por parte de la población los que no mueren en el intento y son utilizados por los dos estados el estado marroquí los utilizó descaradamente al abrir las fronteras para poder reclamar el Sáhara y el gobierno español cayó en esta provocación y acabó cambiando su política de apoyo a los saharauis por apoyar la posición de marrocos en este caso pero el gobierno marroquí obviamente utilizó descaradamente a estos menores que intentan cruzar el mar como carne de cañón de sus combates geopolíticos en el Sáhara por cierto hemos hecho un documental que se llama Monte Trópico como parte de Trangán que describe esta situación a partir de Monte Trópico es un monte submarino que se disputa en España y Portugal al lado del Sáhara muy rico en minerales obviamente detrás hay una economía hay intereses geopolíticos muy potentes pero también es la metáfora de la vida de estos menores de estos menas que llegan a Barcelona y quieren iniciar una nueva vida el último ejemplo es México el último etapa de mi recorrido en este caso es la Ciudad de México pero no ahora sino el año 91 el libro que presenté el lunes y que presentaremos otra vez mañana sobre los mierdas punks una pandilla que cuando yo llegué en el 91 también se presentaba como una pandilla delincuente criminal de vagos de maleantes que se tenía que perseguir y que se tenía no eliminar en ese momento la eliminación física todavía estaba la violencia del narcotráfico todavía estaba en sus etapas muy iniciales en el país pero yo lo daría como un ejemplo de también en cómo desde las las pandillas no se pueden eliminar toda la propaganda que Bukele o que los presidentes norteamericanos o que la presidenta de la Comunidad de Madrid ofrecen de que vamos a terminar con las pandillas y vamos a suprimirlas llevamos un siglo más de un siglo de combate contra las pandillas el libro de Gang que tradujimos hace un tiempo lo demuestra que no se puede eliminar las pandillas lo único que se puede hacer es desviolentarlas es establecer mecanismos desde dentro de las propias pandillas para que las víctimas de las mismas que suelen ser los propios jóvenes se reduzcan y se inician procesos de activismo procesos culturales y el caso de los mierdas PONS que yo investigué con la ayuda de Maritza Urteaga y de tantas personas del DF de hace ya 30 años me parece que puede ser puede tomarse como un ejemplo como de una etapa de autodestrucción a través de las drogas y de las peleas que nunca llegaban al río porque no había armas de fuego sí que había algún muerto pero normalmente no era una situación como la que se da hoy en El Salvador o como la que se dio en el pasado en Medellín por ejemplo o como la que se dio en Madrid hace unos meses pero sí la alternativa el paso de la autodestrucción a la construcción cultural en ese momento el detonante fue el terremoto del 85 a través del cual los mierdas PONS empezaron a generar un montón de alternativas culturales a través del cine del arte de la música de las universidades populares etc. y eso no es un mito fue pasó y generó permitió que muchos jóvenes populares y marginados consiguieran una identidad que mientras duró fue muy productiva pese a todas las dificultades que los poderes públicos y la policía les pusieron en el camino por tanto yo acabaría a manera de conclusión con cuatro reflexiones en primer lugar de posibles líneas de investigación futura en primer lugar la necesidad de investigar la economía política del juvenil ¿cuáles son los intereses políticos públicos y de la paralegalidad que hay detrás para que esa lacra no se termine sino que haya alguien que le dé a quien beneficie hay un beneficio muy claro en el caso del Salvador obviamente alguien va a construir la cárcel por ejemplo o alguien se está vendiendo armas de fuego para lucrarse segunda línea de investigación la construcción estatal del juvenil y de las pandillas o del tipo de pandillas que estamos conociendo no surgen desde la base no hay una evolución natural de las pandillas de ser inofensivas a ser muy peligrosas sino que cuando hay esa evolución es porque hay unas políticas públicas que lo fomentan tercera reflexión en la construcción transmediática del juvenil la responsabilidad de los medios de comunicación y en este caso de las redes sociales como Twitter por ejemplo es un difusor de todos los estigmas y de todos los estereotipos y también por qué no decirlo en este caso de algunos tuiteros políticos o parapolíticos que defienden la mano cuarta reflexión también la construcción juvenil de las bioresistencias visibilicemos todos los esfuerzos que desde Cali a Barcelona se dan de experiencias juveniles de prevención de combate y de alternativa artística y activista al juvenil y por último la responsabilidad de la academia lo ha dicho muy bien Alfredo y creo que estamos en sintonía muchos de los que estamos aquí tenemos la sensación de que no podemos hacer nada y que debemos callarnos porque si hablamos bueno en El Salvador hay investigadores y periodistas que ya han tenido que marchar al exilio porque no pueden hablar bueno pues si todos callamos ¿quién hablará? ahí me quedo este muy bien damos la gracias perdón damos la gracias a Carlos Feiza y seguimos con el doctor Hugo Moreno del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla México doctor en Ciencias Sociales y Políticas miembro del Sistema Nacional de Investigadores con ACID nivel 1 ha realizado investigación acerca del fenómeno de pandillas juveniles en México El Salvador y Ecuador realizó una estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Antropología Historia de 2013 a 2015 ha publicado los libros La Pandilla como ejercicio de micropoder relaciones de poder en los márgenes de la sociedad jóvenes violencia y estrategias de sobrevivencia 2011 quieto atento y obediente violencia simbólicas entre adultos y jóvenes de las escuelas secundarias del Distrito Federal 2015 HOMIS unidos estrategias de restratificación desde la sociedad civil 2018 junto a Maritza Uteaga coordinó el libro Juventud Trabajo y Narcotráfico Inserción Laboral de los Jóvenes en Organizaciones Delincuenciales 2019 así como el reporte de investigación en CLACSO Pandillas Transnacionales en El Salvador y Ecuador Criminalización versus Integración 2014 Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre teoría social y el fenómeno de las pandillas transnacionales en revistas académicas nacionales e internacionales actualmente es profesor adjunto de la línea Jóvenes y Sociedades Contemporáneas del posgrado en Antropología Social de la ENA y profesor de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de Lagoa si nos hace el favor doctor Muchas gracias Bueno voy a a leer la ponencia yo a diferencia de de Alfredo este me vi muy comodino me tomé el título de de la mesa sobre todo para reflexionar sobre el asunto del mundo o de los mundos eh por favor si pueden ir dándole decir mundo significa englobarlo todo o distinguir una parte el mundo es mío del otro cada quien su mundo el mundo es horizonte realidad en el sentido de lo tangible sensible e imaginable si como estableció Ludwig Wittgenstein en el tratactus en el tratactus los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo atendiendo que el mundo es mi mundo y se muestra en que los límites del lenguaje del lenguaje que solo yo entiendo significan los límites de mi mundo y si el mundo y la vida son una y la misma cosa y yo soy mi mundo el microcosmos el mundo es totalidad y parcialidad individual desde esa perspectiva eh el mundo se crea y se recrea se produce y reproduce siguiendo a Vittgenstein lo hace por el lenguaje pero pero estiremos a gusto la idea del lenguaje más allá del habla y los signos vamos hasta los gestos y posturas ornatos y estilos lo que comunica incluso al suponer silencio o estallar en aullidos ininteligibles mundos el mundo es en plural sobre todo si atendemos la idea del microcosmo de Vittgenstein al adivinar su pluralidad apreciamos sus límites con relación a la diversidad de mundos la modernidad se sustenta en mundos individuales y se incomoda con los mundos colectivos permitiendo ambientes otra forma de pensar en un mundo situado donde las relaciones sociales deben establecerse a través de supuestos vínculos descontaminados de lazos étnicos culturales premodernos o cualquier lazo que debilite la relación entre los individuos basados en derechos políticos en principio avalados por el estatuto de ciudadanía lo que nos convierte según este discurso en igual sin embargo la pluralidad de mundos no se detiene en un número digamos manejable porque la cantidad de lenguajes no disminuye crece se crean nuevos lenguajes mutan viejos lenguajes mueren lenguajes y heredan signos símbolos y materiales comunicativos limitando mundos y al mismo tiempo expandiendo los límites de esos mundos mundos violentos violencia es una palabra de difícil definición por supuesto tiene relación con conceptos como fuerza potencia poder dominio gobierno etcétera a fin de ir centrándome en el tema quiero pensar la violencia contemporánea en el juego conceptual de dos categorías biopolítica y necropolítica según el momento actual del sistema de sociedad capitalista al que podemos llamar neoliberal en el que encuentro es decir en lo neoliberal como principal característica la capacidad de convertirlo todo en mercancía y para conseguirlo es fundamental la relación entre la política y la economía no se trata de menos estado y más mercado sino de un estado capaz de ofrecer los medios políticos para dejar de venir todo en mercancía para conseguir esto el estado se retira estratégicamente de ciertos territorios donde no deja de gestionar poblaciones recursos y recursos según un marco legal a través de sus instituciones ya sean de salud educación y seguridad pero de manera desprolige en ese sentido la biopolítica constituye la principal tecnología de poder en la medida que configura la relación entre estado y la población hospitales escuelas policías etc comprendiendo por biopolítica la tecnología donde las relaciones de poder se concentran en la gestión de los ritmos vitales de las poblaciones para esto también se gestionan los territorios y los recursos que permiten mantener viva la población es el clásico hacer vivir y dejar morir del que habla Michel Foucault en el curso de defender la sociedad distinto al motor de la soberanía que es hacer morir y dejar vivir pero que nunca está totalmente descontinuado del repertorio tecnológico del ejercicio del poder estatal el racismo nos dice Foucault reactiva la capacidad mortífera del estado pero siempre regresando a la impronta hacer vivir es decir mata para hacer vivir deja morir para hacer vivir en otro lugar en el volumen 1 de la historia de la sexualidad Foucault cambia la fórmula para decir hacer vivir y rechazar hacia la muerte en síntesis la biopolítica tiene un extremo que la lleva a su opuesto la tanatopolítica si la tanatopolítica es el en vez de la biopolítica la necropolítica es un negativo no necesariamente su oponente tampoco una extensión no viene directamente del ejercicio biopolítico y su extremo tanatopolítico aunque pueden articularse perfectamente cuando digo que el estado en la etapa neoliberal del capitalismo se retira estratégicamente para permitir el devenir de todo en mercancías es preciso comprender que en ese todo están los recursos que legalmente el estado no podría gestionar lo que incluye al cuerpo humano como cosa convertida en mercancía ahí aparece la necropolítica como una tecnología que utiliza la muerte como herramienta para gestionar poblaciones territorios y recursos no se trata de un rechazo hacia la muerte o de un dejar morir sino de un matar un matar que va mucho más allá del simple asesinato pues la forma de dar la muerte es esencial para ejercer el poder una forma de comunicar cómo se establecen las relaciones de poder en un territorio sobre una población con sus recursos específicos mutilar desollar incendiar desaparecer son algunos de los actos del repertorio utilizado por quienes gestionan o si se quiere gobiernan mundos donde el estado se ha retirado estratégicamente estos mundos no están aislados pueden estar en enclaves bien ubicados dentro de ciudades o en localidades muy alejadas ahí la muerte es el léxico de la violencia sin ambajes eso no implica que la violencia solo aparezca ahí o que sea posible percibirla solo de esa forma ejerce y se siente de muchas maneras pero para pensar en mundos violentos según los escenarios que hoy proliferan en México y en Latinoamérica me parece clave desentrayar las relaciones sociopolíticas que posibilitan su existencia las producciones multimedia imagen video texto audio son hoy parte de nuestro lenguaje según se miden aumentan o disminuyen los umbrales de nuestra comunicación si el límite es el lenguaje hay que incluir los medios de comunicación y comprender cómo se articulan para expresarlos clips gifs memes audios animaciones videojuegos se articulan con la violencia para expresar los límites del mundo en 2019 en 2019 en 2019 circuló en redes sociodigitales un video de 22 segundos donde un niño está en la foto en el asiento de copiloto de una camioneta lleva entre brazos un fusil que parece un R15 el niño amenaza a El Mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Seguera en el video el niño alude a un tal R15 un tal R5 perdón R5 su nombre era Jesús Gregorio Villanueva Rodríguez en 2010 participó en la llamada batalla de Tubutama un enfrentamiento entre dos cárteles que duró unas nueve horas donde hubo más de 200 muertos pero como los narcos recogieron los cadáveres de sus compañeros la cifra oficial quedó en 28 Jesús Gregorio sobrevivió y entonces no hubo ni Chicharito o Messi que valiera que valiera los niños de Sonora y Sinaloa empezaron a fantasear con ser como aquel pistolero rebotizado como el R5 el grupo Traviesos de la Sierra le cantó busqué plebes con agallas para formar mi convoy y así como dijo Pancho Villa yo tengo lista mi cuadrilla para la revolución el R5 reclutaba niños como parte de su comando murió en otra emboscada en 2013 desde su muerte surgió la leyenda de que sigue de que fingió su muerte y que aún defiende los terrenos del Chapo Guzmán acompañado de un ejército de infantes el cuerpo joven es brutal ejemplo sobre cómo todo puede devenir mercancía los jóvenes menores de edad y los niños son un recurso valioso porque permiten relaciones ventajosas con la ley debido a la inimputabilidad se entiende que para el derecho penal mexicano toda persona es inimputable cuando existe la ausencia de la capacidad de comprender la antijuricidad o ilicitud de su acción y omisión antes o durante la comisión del ilícito y en cuyo caso el sujeto carece de actitud psicológica en cuanto a la ausencia de conocimiento y voluntad en cuanto a los menores de edad nos regimos bajo el principio de que los menores de edad no son responsables penalmente y ya que tanto en leyes federales como estatales no encontramos normas de carácter penal referidas a estos sin embargo si contamos con leyes especiales para el tratamiento de los mismos emanadas del artículo 18 de la constitución donde se obliga a la federación a los gobiernos estatales a establecer instituciones especiales para el tratamiento de los menores infractores esa relación impone cierto valor a los cuerpos de menores de edad insisto son valiosos tanto por este aspecto como por el riesgo que pueden ofrecer que pueden ofertar es decir un cuerpo juvenil tiene valor por su relación con la ley y por las cualidades físicas y psicológicas que le integran son valiosos pero también son baratos ayudan a bajar costos de operación tanto en el trabajo tanto en el trabajo en sí como en lo que se refiere a las relaciones con el sistema de justicia penal el grueso de la fila de las organizaciones delincuenciales son jóvenes el indicador más elocuente está en el número de asesinatos en la última década si bien es un error asumir que los asesinatos cometidos en México son perpetrados en su totalidad por la delincuencia organizada es fácil inferir que durante la década de 2010 a 2020 debido al incremento casi constante de los números de muertos año con año la delincuencia organizada es la principal fábrica de muerte y los jóvenes son el grueso de las bajas lo que también permite inferir su cualidad es desechable para estos grupos sin embargo asumir en la empresa delincuenciar la fría racionalidad capitalista impide pensar en los sujetos como agentes activos en las relaciones que se establecen el niño del video quizá de unos 8 o 9 años admirador del R5 se refiere a un personaje que considera ejemplo a seguir un ídolo una figura construida y reconfigurada según el lenguaje de la violencia y los signos y símbolos de la economía cultural de la delincuencia organizada corridos series películas videos y demás producción cultural que define el perfil de personajes ejemplares porque escapan a la vida ordinaria al camino definido por instituciones que ni siquiera pueden adoquinar adecuadamente los senderos por donde señalan deben transcurrir todos los sujetos para evitar un único mundo posible que no se condice con el mundo de la experiencia de la vida de miles de muchachos y muchachas ávidos de emociones y necesidades de vías para expresarse y medios para vivir experiencias valiosas si el mundo y la vida son una y la misma cosa la vida está diseñada para existir en ese mundo el análisis de David Matza sobre la subcultura es interesante para pensar la disonancia entre el mundo perfilado por las instituciones que son incapaces de abrir las brechas necesarias para alcanzarlo y los mundos de vida que podríamos asumir como sus mundos si los límites subculturales son establecidos por barreras sociales económicas y políticas entonces ese mundo comprenderá los límites como lo existente lo posible en cuanto a oposición la acción delictiva dice Matza es un resultado predecible de los valores normas y sentimientos implícitos en la subcultura delictiva es la imagen de un delincuente que considera que sus transgresiones son dignas de encomio e incluso muy buenas es lo que llama deriva una especie de fluir hacia lo ilegal indebido antisocial pero ese fluir no es espontáneo sino que está dirigido por las barreras impuestas en apariencia inalterables que moldean el discurrir de la vida según las relaciones que imponen forma si dice Matza una subcultura casi nunca es solo contestataria precisamente porque existe dentro de un ámbito cultural más amplio que la afecta y al que ella a su vez afecta es porque los mundos violentos son resultado del mundo desde el cual se toman decisiones que no incluyen a los sujetos más vulnerables la deriva descrita por Matza es un fluir hacia los cauces más delineados cincelados por la historia pero alumbrados por lenguajes que definen los límites del mundo siguiendo con el fenómeno del R5 fenómeno cultural además fenómeno cultural no solamente delincuencial su figura es un un cauce hacia donde la fuerza de la realidad de los mundos violentos hace derivar a muchos jóvenes no necesariamente convirtiéndose en fecarios pero sí valorando y admirando a quienes derivan hacia ahí pero es necesario detenernos un poco más en algunas producciones culturales para comprender mejor dicha deriva más allá de una simple caída al abismo el R5 es una de las piezas compuestas por la agrupación traviesos de la sierra el nombre del grupo se escribe con Z en lugar de S aquí empieza un juego cultural interesante que precisa de mayor análisis pero sólo diré que me recuerda a una discusión con un pandillero no activo en violencia del barrio 18 que enarbolaba la falta ortográfica ostensible en la escritura de su nombre de pandillero aduciendo aduciendo a la expresión ahí en esa falta ortográfica a la vida loca es decir que decía que se tenía que escribir ahí porque había una relación específica con la vida loca de la pandilla ese cambio no es en sí un error pues el error se comete por ignorancia sino una acción con sentido lingüístico y visual también me remite a la manera de escribir en redes sociodigitales donde la corrección ortográfica es de alguna manera olvidada y la comunicación se centra en un mensaje decodificable cuando se comprende la articulación entre palabras e imágenes eso viene a colación porque reproduciré aquí algunos versos de las canciones de travesos de la sierra tal cual y las encontré en la red en el r15 en el r5 cantan los pueblos quedaron solos me dieron su apoyo con mucha plebada hablamos de gente joven que quiere una orden luz verde y lejana de trabajar en el diario y volverse un sicario de quien los aconciencia por eso andamos al tiro formando el equipo de la gente nueva aquí saluda al reclutamiento de menores de edad que quieren una orden la fascinación por el mundo delincuencial en sí mismo violento no se explica solamente por la búsqueda inmediata de riqueza y placeres los jóvenes encuentran ahí reconocimiento pertenencia respeto y a decir de travesos de la sierra orientación autoridad autorizada estructura que los aconciencia entendiendo que esto es una autoridad que les ofrece conciencia claridad en la toma de decisiones les aconseja y orienta en otra canción con estilo R5 cantan que tiene de malo pelear por mi tierra tal vez mi semblante refleja en combate y está respaldado por una bandera y es la de Joaquín Loera le inculpo valores a toda mi raza hoy la gente pobre me dio su confianza mi cuna es humilde y arriba y arriba caitime por eso yo admiro a ese viejo que manda que un tiempo vendió naranja en este par de estrofas traviesos de la sierra exponen pertenencia y movilidad social la tierra la bandera el nombre del pueblo y del capo ofrecen una especie de identidad capaz de movilizar a las armas al combate agradeciendo la oportunidad de salir de la pobreza y retribuyendo a la gente porque dicen porque dicen le inculpo valores a toda mi raza es muy interesante este verso inculpo quizá quiere decir inculco pero en inculpar en la aparente inoperancia con el resto del verso adquiere una fuerza poética y ética espeluznante no comparto la culpa no comparte la culpa la remita a toda su raza a través de valores esa letra la arriba ya citada no la encontré en las búsquedas internauticas solo en el reportaje que está referenciado sin embargo en el último verso hay una acción política hay una acción más política que delincuencial esta de busqué busqué plebes con agallas para formar mi convoy así como dijo Pancho Villa yo tengo lista mi cuadrilla para la revolución así tierra defender bandera por enarbolar valores confianza de la gente civil la búsqueda por escapar de la pobreza y por ello no olvidarse de los pobres van delineando un personaje cuya voluntad está más allá de la pura criminalidad se trata de una conformación narrativa y simbólica de un héroe del pueblo con ansias de revolución siguiendo a Matza la verdad de la revolución es ser la expresión de una humanidad creativa cuyo potencial destructivo es esperable y por lo tanto igualmente expresivo cuando las fuerzas poderosas de la ley y el orden conspiran en el estado de guerra contra las masas cuando ese estado de guerra contra los pobres y los jóvenes cese por fin la anarquía prefigurada por la delincuencia juvenil tal vez ya no será necesaria hasta entonces y podría ser para siempre podemos estar seguros de que continuaremos viviendo ese fenómeno a que llamamos delincuencia juvenil en su momento Michel Foucault analizó como la declaración de la delincuencia como grupo social sirvió para aislar a un sector social de los demás y desactivar así sus cualidades de beligerancia política como dice Matza la revolución se espera destructiva violenta y de ahí es fácil criminalizar actos con orientación política pero claramente relacionados con actos delictivos en ese sentido los actos delictivos bien pueden maquillarse como acción política tal como hace travisos desde la tierra creando narrativas en donde los mundos violentos son altares para el sacrificio de miles de jóvenes quienes a su vez tienen la capacidad de enriquecer recrear y derivar hacia situaciones más violentas gracias muchas gracias este doctor seguimos con la última de las ponencias este de Marisa Feferman facultad de latinoamericana de ciencias sociales Brasil es pedagoga doctora en psicología por el departamento del gobierno de la universidad de EXES Inglaterra no corresponde el currículum bueno pues ella misma se puede presentar entonces será mejor una pequeña presentación y adelante doctora buenas tardes yo voy a hablar por tuño después de tantas yo no sé levanta la mano quien está acordado porque después de una hora y meia con tantas cosas buenas nadie levantó la mano gracias que bueno hablar quien está despierto si 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 mi nombre es yo voy a hablar solamente yo soy Marisa Feferman y soy de la universidad de la Flaxo y y hago parte y quedó una preocupación muy grande tenemos fatos tenemos situaciones pero ¿qué es? y por qué? y por qué la derecha porque concordamos con la situación porque el renocidio renocidio permanece banalizado que situaciones nos quedan o ¿cuáles los fatores que van juntarse articularse para que estas situaciones que ellos hablaron puedan se tornar tan tan banales yo voy a hablar de Brasil y yo pienso que muchas cosas que yo voy a hablar están muy ancladas con la preocupación de mis queridos amigos y yo quiero primero agradecer al RT la figura de Silvina por la evitación y bueno yo voy a leer un poco y hablar un poco la exacerbación y cuando ustedes no compreendieran por favor no quiero hablar solita la exacerbación de la violencia contemporánea está relacionada con la dominación ejercida por la implementación de las políticas económicas neoliberales considerando que en la sociedad del capitalismo globalizado se recrudece la tendencia totalitaria en virtud de la frenética contradicción del desarrollo tecnológico anclado a la reproducción de la miseria y las desigualdades sociales en este mundo tecnologizado el progreso conduce a la legitimación de la intolerancia a través de esta estandarización y valorización de las conductas sociales que reproducen el binomio superioridad e inferioridad un mercado voraz que tiende a combinar altos índices económicos con elevadas tasas de marginalización de individuos en relación a la actividad productiva organizada de esta forma excluiéndolos de la vida de la sociedad o mejor incluiéndolos de forma marginal contribuindo simultáneamente con la desestructuración de los lazos comunitarios y con el desarrollo de los procesos de violencia como resultado desaparece la dimensión del otro y del mundo el conjunto de la vida social se deterioran las perspectivas de la vida en comunidad y los propósitos humanos este proceso es exacerbado con la profundización de las políticas neoliberales que al promover el desempleo estructural nega a una parte de la población los derechos sociales y políticos volviéndolos superfluos imponiendo una política de contener y disciplinar a esta población y así justificar la omisión del Estado yo voy a hablar de Brasil un país continental que tiene una población de 214 millones de personas con 23% de la población juvenil es el séptimo país más desigual del mundo la parcela de 10% más ricos de Brasil concentra 40% de la renda total del país y la parcela de 1% más rica concentra el 28% de la renda un país como todos hablan de Bolsonaro yo me voy a hablar el nombre porque todos hablaron yo no necesito pero es un país con una política de negación relacionada del COVID que hoy soma más de 668 mil vítimas situación agravada por el desastre empleo subempleo el hambre la miseria la exclusión social la corrupción que siguen atrincherados en las instituciones políticas y las empresas privadas es importante hablar que Brasil no estaba más en la no había más fome y pobreza ahora este escenario se combina al negacionismo con el autoritarismo negaron las vacinas no realizaron una planificación adecuada para combater la pandemia y principalmente la militarización de la vida con más de 100% de aumento en las acciones públicas ocupadas por militares no porque no 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 ya voy hablar sobre eso disculpa yo no no estaba viendo por eso que yo quería hoy el ejército está presente esto es importante esto es importante cuando hablamos naturalmente el proceso de construcción de la desigualdad y hoy es estructurante de la manutención de ella la constelación que generó la actual estructura de discriminación extrema de los afrodescendentes en nuestro país tiene las orígenes históricas en el pasado marcada por la explotación económica y humana cuyas estrategias de dominación transcurrieron entre otras formas por medio de juvenilios borrar la historia del oprimiento sus raíces están en 350 años de esclavitud iniciadas en el periodo colonial continuadas en las origen del Brasil como un país independiente y que ha estado ligado a un proyecto de dominación de la mayoría de la población por una pequeña elite así las raíces de la discriminación están relacionadas con un conjunto de factores que van desde la explícita segregación social al racismo velado el prejuicio específicamente el racismo se constituye sobre un pacto social de herencia esclavista cuyo fundamento es la expropiación material y simbólica del segmento negro e indígena que asociada al carácter deshumanizado inherente a su estructura se confere y libre acceso a la corporalidad de ese segmento un sistema mucho más allá de la legalidad yo voy pero estoy con luce acá yo voy solo hablar yo no soy especialista pero tenemos que hablar que hay el renocidio de la juventud indígena que se queda una cuestión de resistencia hoy ser indígena en Brasil significa ir contra los grandes mineradores y los grandes propietarios hay hoy una luta muy grande que significa no solamente la vida de ellos mas también la lucha por la vida y por la tierra así a partir como yo no tengo muchos conocimientos yo voy solamente apuntar pero yo voy daqui a poco yo voy retomar esta cuestión una sociedad entonces historicamente estructurada por assimetrias sociales raciales que atravessan classes sociales definiendo diferentes grados de reconocimiento y acceso a derechos sociales civiles y políticos elementares las vítimas preferidas de ese renocidio son fundamentalmente las comunidades urbanas negras barrios marinales invasiones con ocupaciones rurales como los quilombos comunidades son espacios de ocupaciones tradicionales así así la guerra social que vivió en brasil ahí sí puede hablar de la guerra social en total 45 45 503 homicidios en 2009 personas fueron vítimas del homicidio estos datos confirman la historia de la nación brasileña un país de cunho autoritario racista y excludente de masacre sistemático formado por relaciones de poder sistemáticamente rusas de carácter patrimonialistas practicada por una élite terrateniente asociada al poder político vigente y a una política que segue la misma lógica de la guerra contra los jóvenes en negro marca de un estado autoritario constitutivo del capitalismo dependiente profundizando y ampliando a partir de la implementación de la política neoliberal impactando fundamentalmente las políticas públicas esta situación es agravada con la pandemia yo pienso que podemos solamente rapidamente colocar los dados para después analizarlos la relación hablamos de una relación perdida donde 53% de las vítimas son de homicídio en este periodo 333 mil adolescentes y jóvenes assassinados por favor a violencia contra los negros en Brasil cerca de 76,12 de las personas assassinadas en 2020 eran negras estamos hablando no solamente de un discurso mas de una realidad la posibilidad de un negro ser vítima de homicidio a 2,6 veces más grande que de una persona blanca los niños vítimas de la violencia letal son la mayoría negros 63% de los niños 81% de los adolescentes la violencia de género en la pandemia las vítimas de feminicidio en 2020 mismas si que se fueron mujeres negras y la cuestión de los indígenas la violencia letal contra los indígenas está muy asociada con la tierra porque la tierra es la vida en 2074 indígenas fueron asesinados entre 2009 y 2019 entonces para pensar entonces a partir de la pandemia esta situación que hablamos hasta ahora se recrudeceu entonces la verdad la situación es agravada con la pandemia en un país como Brasil donde el estado social no se consolidó en su plenitud las pocas garantías conquistadas sucumben al estado punitivo social da lugar a la acción policial y carcelaria la estructura violencia del capitalismo se configura como habla vaca en estado punitivo y controlador que prioriza los mecanismos repressivos y exacerba las formas de vigilancia social de las populações empobrecidas un país que presenta el sétimo peor índice de igualdad social el mundo que en contrapartida tiene grandes costos asociados a la violencia y donde uno de los grandes homicidios es el propio estado esta es un poco la diferencia que cuando ustedes están hablando y cuando hablan que no hay estado para nosotros hay un estado muy fuerte en ese sentido que yo voy empezar a hablar las minas yo voy a hablar de algunas condiciones que para así estamos hablando de algunas cosas como si fosse una amalgama cosas que se articulan para pensar o que es esta cuestión de juvenil en Brasil pero yo pienso que no es só hay la cuestión de clase la cuestión de raza pero algunos otros factores como ya mencionados también el otro que yo voy intentar aprofundizar el miedo como instrumento del control de poder los medios de comunicación como forma de criminalización de la juventud la policía militar como herancia de la dictadura militar la guerra contra las drogas y criminalización de la juventud segregación espacial estigmatización y prejuicio yo soy psicóloga de formación el miedo como habla freud es una forma de garantizar la vida pero el miedo que se queda constante se queda una forma de paralización el miedo es utilizado como mecanismo para justificar legitimar atitudes de clases privilegiadas y para disciplinar el control de las clases subalternas en la sociedad brasileira los indios que por no aceptar la explotación de los blancos fueron etiquetados como criaturas peligrosas y para tanto deberían ser exterminadas los negros rebeldes que organizaron la lucha por la libertad se convertieron en lo próximo objetivo de los prejuicios y el miedo en consecuencia los nuevos métodos de castigo así una parte de la población es criminalizada segregada y transformada en el enemigo del estado y por eso deben ser de la